saludos amigos y bienvenidos a su canal cocinando en casa con feo hoy le voy a hacer una tarta de calabaza amarilla o cuello largo como le llama esto es un dulce riquísimo y va a llevar de todo un poco huevo mantequilla sal canela aquí tenemos nuez noscada aquí tenemos clavos de oro un poquito de camarada azúcar harina de todo uso nuez y mantequilla lógicamente así que lo pondremos en el en el horno por un buen rato a 180 o 375 para gente espero que le guste esto me lo recomendó maría de guatemala maría muchas gracias por tu receta y por tus comentarios son muy positivos me encanta que me sigan viendo un país tan precioso y tan lindo así que si me estás viendo de otro país que no sea guatemala o de guatemala mándame a decir desde donde eres y yo le mando un saludo cordial y si tiene una receta la voy a hacer aunque nunca la haya hecho pero la voy a disfrutar con ustedes mi casa está abierta y mi cocina para todo el mundo así que nada gracias por seguir en mi canal cocinando en casa con pelo y en todas las redes sociales y no se pierdan el proceso es muy fácil dios me lo bendiga venimos ahora vamos a empezar con la preparación de nuestra torta de calabaza amarilla vamos a picarla primero en trocitos pequeños y vamos a cocinarla un poquito no es que haya que cocinarlo mucho ok pero bueno voy a picar en trocitos pequeños para llevar la cáscara y va a llevar todo lo que es bien finita y lo vamos a hervir en un pozo litú que a continuación se lo enseño así que no se lo pierdan y venimos ahora y bueno vamos a poner a calentar nuestra agua y para abrir nuestras calabazas amarillas ya tenemos nuestra tátara con mantequilla y harina y mientras que estaba va calentando el agua vamos a ir aquí al lado batiendo los huevos para empezar a hacer la mezcla aquí empezaremos echándole los dos huevitos vamos a batirlo poco a poco y y y ¡Suscríbete! Ya que le estamos más chiquita, vamos a encontrar la encocilla derretida. Vamos mezclando. Vamos a echar nuestras calabazas amarillas. Son unos minutos nada más para hacer un purecito con él. Vamos a taparla para que se haga lo más rápido que se pueda. Y no cocinarla mucho, recuerden. Bueno, ahora que rompió el vino, le quitamos la tapa. Esperaremos unos minutos más, dos minutos más o menos. Para que se blande un poco y lo vamos a aplastar un poquito para hacer un pure. Que no esté muy blandito, para que esté sabroso. Vamos a esperar dos minutos más. Ahora que está bien batido, vamos a usar el pure que tenemos ya. Pues la calabaza amarilla. Vamos por que se va a estar bien. Y ahora vamos a usar una taza media de caribe. Vamos a empezar la calabaza amarilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.